Bueno chicos, continuando con el tema sobre los relieves andinos y amazónicos, ahora pues no, nos corresponde hablar sobre los relieves de la selva, es decir, los relieves que se encuentran en la Amazonía de nuestro país. Bueno, primero recordar que la región amazónica o selva se encuentra, pues no, en la parte oriental del territorio nacional, ya, vendría a ser la región que abarca mayor porcentaje de nuestro país, ¿no? El 60% del territorio nacional vendría a ser región amazónica, pero a pesar de ser la zona más extensa del territorio, es menos poblada, ¿no es cierto? Ya que apenas se encuentra aquí el 12% de la población nacional. Ahora, esta región o esta zona llamada selva, ya, o esta región llamada selva o Amazonía, está dividida en dos sectores, selva alta y selva baja. Una selva alta que más o menos se encontrará entre los 400 hasta los 1000, 1200 metros sobre el nivel del mar, en la cadena oriental de los Andes, y la selva baja, pues no, se encuentra en la llanura amazónica por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar, hasta los 80, entre 80 a 400 metros sobre el nivel del mar, pero en la llanura amazónica. Muy bien, la selva alta se caracteriza por ser la zona más lluviosa del país, mientras que la selva baja se caracteriza por ser la zona más cálida o calurosa del país. Muy bien, a ver, pero vayamos a los relieves. ¿Cuáles vendrían a ser los principales relieves que encontramos en cada sector de la selva? Empecemos por la selva alta. A ver, ¿qué relieves vamos a encontrar resaltantes en nuestra selva alta? Bueno, vamos a encontrar la formación de cañones, ¿no? Los ríos amazónicos, al atravesar la cadena central y la cadena oriental de los Andes peruanos, han formado cañones, pero el poblador en la selva la denomina de otra manera a los cañones. Los conoce con el nombre de Pongos, ¿ya? Pongos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vendrían a ser los pongos? Simplemente son los cañones que encontramos en la selva del Perú, ¿ya? Así el poblador de la Amazonía le ha puesto. Pongos. En pocas palabras, cañones. Recuerda que los cañones son lugares de gran potencial hidroenergético, así que estos pongos se aprovechan para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Algunos pongos importantes, por ejemplo, tenemos el pongo de Manceriche, ¿ya? El pongo de Manceriche vendría a ser el pongo más largo, ¿ya? El pongo de mayor longitud y es formado por el río Marañón, ¿ya? El río Marañón va a ser uno de los ríos que ha formado más pongos en nuestro país, ¿ya? Este río Marañón, por ejemplo, desgasta la cadena oriental, ¿ya? Desgasta la cadena oriental de los Andes del norte, ¿ya? Y es ahí donde ha formado, pues, ¿no? El pongo de Manceriche, ¿ya? También está el pongo de Rentema, también formado por el mismo río, ¿ya? El río Marañón, ¿ya? El de Manceriche se encuentra entre Amazonas y Loreto, ¿ya? Mientras que el pongo de Rentema, también formado por el río Marañón, se encuentra en el departamento de Amazonas, ya, exactamente en la cadena central, ya, de los Andes del norte. Luego tenemos también el río, ah, el pongo de Aguirre, ahí está, el pongo de Aguirre. Este pongo de Aguirre va a ser formado por el río Guayada, ¿ya? El río Guayada, ¿ok? Muy bien, el río Guayada también desgasta la cadena oriental de los Andes del norte, formando el pongo de Aguirre, ¿ya? Tenemos otro pongo, por ejemplo, el pongo de Mainique, ahí está, el pongo de Mainique, este sí es formado por el río Urubamba. ¿Jóvenes? Muy bien, ya está. Entonces, no te olvides, ah, los pongo son simplemente los cañones de nuestra selva. Luego tenemos también donde se ha concentrado la población de la selva alta, ¿no? Donde se han formado las ciudades y donde se practica también la actividad agrícola. Bueno, vendrían a ser los valles de la selva. ¿Cómo los llamamos a los valles de nuestra selva? Los vamos a llamar como valles longitudinales, ¿ya? Vamos a llamarlos como valles longitudinales, ¿ya, chicos? Es así como los vamos a conocer. Los valles amazónicos, ¿ya? Son llamados valles longitudinales por la dirección que tienen, de sur a norte, ¿ya? Entonces, por eso les conoce como valles longitudinales. ¿Ok, chicos? Son valles que se han formado sobre terrazas fluviales, ¿ya? Sobre esas terrazas, los suelos escalonados que se han formado en nuestra selva alta, esas terrazas fluviales, se han dado ahí formación de los valles longitudinales. Es aquí donde el poblador, ¿no?, ha asentado sus casas, ¿no? Se han formado ciudades y también aprovechan para la actividad agrícola ganadera, ¿ya? ¿Qué valles amazónicos tenemos importantes? El Valle del Guayaga es el más extenso, ¿ok? El Valle del Guayaga Central se encuentra en el departamento de San Martín, ¿ya? Hay un valle muy reconocido, hay un valle muy reconocido por su producción de café. El valle principal productor de café, ¿ya?, que encontramos aquí en nuestra selva, es el Valle de Chanchamayo, ¿ya?, el Valle de Chanchamayo. Ahí vas a encontrar gran producción de café y de gran calidad también. Esto es en el departamento de Junín, ¿ya? También encontramos otros valles como el de Oxapampa, ¿no?, Oxapampa. Este valle se encuentra en el departamento de Pasco. Muy bien, y así vamos a encontrar diferentes valles en nuestra Amazonía, como el Valle de Bagua, en Amazonas, el Valle de Pozuzo, en Pasco, el Valle de Tingo María, en Huánuco, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otros relieves también vamos a encontrar en esta selva alta? A ver por aquí, mira, ve. En nuestra selva vamos a encontrar también caídas verticales de las aguas de los ríos, a lo cual vamos a conocer con el nombre de Cataratas. También en nuestra selva va a ser muy notorio la presencia de estos relieves, las Cataratas. Y si hay que decir o mencionar algunas Cataratas importantes, por ejemplo, podemos mencionar aquí las Tres Hermanas. Las Tres Hermanas vendrían a ser la Catarata más alta que tenemos en nuestro país, y la tercera más alta en el mundo. Esta Catarata, las Tres Hermanas, se encuentra en el departamento de Junín. ¿Ok? Bueno, antes de las Tres Hermanas, quien fue a una Catarata también muy, muy alta, sigue siendo una Catarata muy alta, pero, ¿no? Uno es de menor altura que las Tres Hermanas, ¿ya? Durante un buen tiempo fue la Catarata más alta del Perú. Es la Catarata Gocta, esto es en el departamento de Amazonas. ¿Ya? Es la segunda más alta del Perú. Y otra también de gran altura es la Catarata Yumbilla, que se encuentra también en Amazonas. ¿Ya? Muy bien, vendrían a ser las Cataratas más altas de nuestro Perú. ¿Ya? Y otras Cataratas más también que encontramos en diferentes partes de nuestra selva. ¿Ya? Además, también en nuestra selva, producto de la erosión kárstica, producto del agua subterránea, vamos a encontrar la presencia de cavernas. ¿Ok? Pero a las cavernas de nuestra selva alta se les conoce también con el nombre de grutas. ¿Ya? Gruta. ¿Ya jóvenes? Así que cavernas o grutas. Es así como vamos a conocer ya a estos relieves de nuestra selva alta. Algunas cavernas importantes, por ejemplo, tenemos la gruta de Guagapo. ¿Ya? Guagapo, este es en el departamento de Junín. Esta es la gruta o caverna más profunda de nuestro país y la más profunda en Sudamérica. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la gruta o caverna de las Lechuzas. Allá también en Tingo María, Huánuco. Ah, Huánuco. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, también las grutas de los Guácharos. ¿No? Ahí está. Unas aves que habitan en estas cavernas. Esto es en Cajamarca. Muy bien. ¿Ok? Y bueno, jóvenes, finalmente tenemos a lo que es la selva baja. ¿No es cierto? En la selva baja, ¿qué relieves vamos a encontrar? A ver, mira, ve. De forma sencilla. La selva baja va a estar conformada a ciertos pisos y en ellos vamos a encontrar determinados relieves. La parte más elevada de la selva baja, que es el límite con la selva alta, vamos a encontrar aquí unas colinas, ¿no? Como unas colinas, pero cubiertas de vegetación, ¿no? Recuerda, lluvia, humedad, todas estas colinas cubiertas de vegetación. ¿Ok? Donde el hombre ha aprovechado para construir caminos, carreteras, ¿ya? Lo vamos a conocer con el nombre de filos. ¿Ya? Los filos, ¿ya? Vendrían a ser el límite entre la selva alta y selva baja. ¿Ya? Los filos. Son las partes más elevadas de la selva baja. ¿Ok? Colinas cubiertas de vegetación. Luego viene un piso de menor altitud. Luego viene un piso de menor altitud, ¿no? Donde el poblador ha construido sus viviendas. Donde el poblador de la selva baja ha formado sus ciudades. Iquitos, Pucalpa, Puerto Maldonado, se encuentran en esta zona. ¿Ok? Estos pisos, ¿ya? Van a ser conocidos como altos. ¿No? Los altos. Ya jóvenes, estos altos vendrían a ser, pues, ¿no? Pisos donde el poblador ha construido su vivienda. Porque no llega el agua del río. ¿Ya? Zonas no inundables en esta selva baja. Zonas no inundables vendrían a ser los filos y los altos. El agua del río no llega hasta aquí. ¿Bien? Luego ya, sí, zonas inundables. Zonas inundables vamos a tener, por ejemplo, un piso de menor altitud. ¿Ya? Donde se inunda cuando hay crecida. Cuando sube el caudal del río, esta zona se inunda. Pero cuando se retira el agua del río, temporadas de estiaje, baja el caudal del río. ¿Ok? Entonces, se aprovecha para sembrar. Queda un espacio libre, en la cual, ¿no? Con condiciones adecuadas para poder realizar una agricultura estacionaria, temporal, de corto periodo. Estamos hablando aquí de los, de las restingas. ¿Ya? Así se le va a llamar, restingas. ¿Ok? Los vamos a llamar restingas. Pero, ¿no? Si este espacio, este espacio queda cubierta de barro, ¿no? El agua se retira y es una zona, pues, ¿no? Cubierta de barro. Los vamos a conocer como barrizales. ¿No? Donde se aprovecha para el cultivo de arroz. ¿No? Barrizales. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Luego tenemos zonas inundadas todo el año. Zonas permanentemente inundadas. A esas, ¿cómo vamos a llamar? Estas zonas de menor altitud que las restingas. Y están inundadas todo el año. Ya, a eso sí las vamos a conocer con el nombre de Tahuampas. ¿Ya? Tahuampas. ¿Ya? Entonces, esos pisos inundados todo el año, ¿no? Los pisos más bajos los vamos a conocer con el nombre de Tahuampas. ¿Ya, jóvenes? A ver, es así ya. Vamos a colocarlo mejor. Ahí está, ¿ya? Las Tahuampas. Todo esto es las Tahuampas. Todo esto, ¿no? Son asindadas todo el año Tahuampas. Pero también conocidos con el nombre de Aguajales. ¿Ya? Ya que encontramos la palmera Aguajal. ¿No? ¿Has escuchado de la fruta Aguaje? ¿No es cierto? De la palmera Aguajal. Ya está, ¿no? Abunden estas Tahuampas. Por eso también se les conoce como Aguajales. Muy bien. Ahora, también te habrás percatado que los ríos de nuestra selva presentan esa forma serpenteante, ¿no? Tienen esa sinuosidad, los ríos de nuestra selva, ¿no? Tienen esa inmensa llanura que les permite, pues, formar esas letras S, ¿no es cierto? Ya, esas curvaturas que tienen nuestros ríos se les conoce como Meandros. ¿Ya? Meandros. O también reciben el nombre de Recodos. ¿Ya? Recodos. Muy bien. No te olvides que se han formado por el desgaste fluvial, del desgaste del río. Muy bien. Pero también, ¿no? Hay Meandros que se van a aislar, ¿no? El río transporta material, va dejando material, ¿no? En el Meandro. Y eso va a ser, ¿no? Producto de esa deposición de material que el río, el Meandro se aísle. ¿No? Que el Meandro se aísle. Se crea, pues, ¿no? Una laguna en forma de media luna o herradura, ¿no? Que es alimentada por unos pequeños canales conocidos como caños. ¿Ya? Entonces, estas lagunas en forma de media luna, ¿no? Estas lagunas en forma de media luna las vas a conocer con el nombre de Cochas. Cochas, ¿no? Así las vas a llamar Cochas, ¿ya? O también reciben el nombre de Tipishcas. ¿Ya? También reciben el nombre de Tipishcas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Y, bueno, ¿qué se aprovechan estas Cochas o Tipishcas? Pues, para lo que es la acuicultura. Crianza de animales acuáticos, ¿no? O también para lo que es la crianza de peces, ¿no? Como el Paiche. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí estaríamos culminando con los relieves de nuestra Amazonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!